No quiero saber de ti, tengo que empezar a olvidar No volver a repetir, pa' ti un juego que jugar No puedo seguir así, me dicen debes cambiar La verdad he vuelto a ser gris, he vuelto a mi oscuridad Todo esto es por ti, por no saberlo parar No te preocupes por mí, la partida va a acabar No conozco la perdí, doble de felicidad Siempre fui yo un hongraquí, pero no existió maldad Pregunta por ahí por mí, ya verás cómo te hablan Todos conocen a Clip, pocos conocen a Juan Por desgracia a ti te abrí, mis coras de par en par Para luego asimilar, que es un juego pa' jugar Que es un juego pa' jugar La luna no me habla a mí, me siento en fragilidad Me siento roto por mí, no te pretendo culpar Siempre suelo dar mi mail si veo oportunidad Ahora ya no sé salir, me intento pa' escapar Otra vez que yo caí, ahora me he vuelto a drogar En mi vida decidí, no pa' qué si todo va mal Es que he vuelto a repetir lo que no volví a probar Nunca conseguiré el fin, mi puta estabilidad 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 Mi chwilión Mi vergódidad